El proyecto de hoy, una funda para la máquina. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Manos. Yo soy Paz y el proyecto que te traigo hoy es muy práctico porque es una funda para nuestra máquina de coser. Si quieres saber qué material necesitas y cómo lo vamos a hacer, vamos a verlo. El material que vamos a necesitar para la funda para la máquina va a ser de tela principal, vamos a necesitar un trozo de 80 x 50 cm. De la misma tela vamos a necesitar dos trocitos de 20 x 30 cm. Y de una tela secundaria que también se va a ver por fuera, va a ser dos trocitos de 20 x 30 cm. Dos trocitos. Y luego vamos a necesitar un estabilizador para que le dé cuerpo en el interior. Entonces vamos a necesitar un trozo grande que va también a medir 50 x 80 cm. Vamos a necesitar dos trocitos de 30 x 20 cm. Y de la misma medida va a ser la tela del interior. Va a ser un trozo de 80 x 50 cm. Y dos trocitos de 20 x 30 cm. Igual que el estabilizador, la misma medida. Y luego vamos a necesitar también un trocito de cinta de esta de mochila o cualquier cintita, 25 cm de un tono que combine con la tela. Lo primero que vamos a hacer es retirar el material que nos vamos a usar de momento. Y de momento lo que nos vamos a usar va a ser el forro y la cintita. La vamos a quitar de ahí y vamos también a quitar las dos telitas pequeñas de la tela principal. Vamos a hablar ahora, voy a explicarte algo. Y es que, por ejemplo, si tú eliges la tela como yo, esta tela, si te fijas, las máquinas están todas en el mismo sentido. Entonces, si la pusiésemos toda la tela completa del mismo, sin cortarla, digamos, nos quedarían por delante las máquinas de pie, por ejemplo, pero por detrás nos quedarían boca abajo. Así que lo que yo he hecho es cortarla un centímetro más, en vez de cortarla de 80 cm, la he cortado de 81 y entonces la he unido a la mitad. De tal manera que cuando nosotros lo doblemos y lo coloquemos así, nos queden las máquinas de pie y por detrás también nos queden las máquinas de pie y no boca abajo. Eso lo tienes que tener muy en cuenta también si tu tela es así, si tu tela tiene sentido. Imagínate que las máquinas estuvieran todas dadas a la vuelta, todas a lo loco, no tendríamos ningún problema. Cortaríamos el trozo de 80 por 50. Y si no, pues ya sabes que tienes que hacerlo así, doble, y en la parte superior de la funda nos quedaría esta costura. Esto te lo explico para que no te pase y te quede luego boca abajo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que necesitamos es que estas telas se peguen al estabilizador. Como el estabilizador es esta espumita, te lo voy a explicar también primero. Este es el estabilizador, es una espumita, una goma espuma finita de unos 3 mm, que mantiene los trabajos con bastante cuerpo, pero los hace ligeros. También lo podrías hacer con guata, pero la guata se te viene un poquito abajo. Digamos, si queremos que quede erguido, no va a hacerlo la guata. Sin embargo, este tipo de estabilizador sí que lo va a dejar un poquito así con cuerpo. Así que bueno, por eso uso este estabilizador, pero ya sabes que puedes usar la entretela que mejor te venga. Entonces, como esto no se puede pegar, no tiene adhesivo, lo que tenemos que hacer es hilvanarlo. Ya sé que no te gusta demasiado hilvanar, pero es que es lo que toca. También podríamos acolcharlo. A mí no me gusta con el estabilizador, pero eso es cuestión de gustos de cada uno. Bien, entonces cada pieza la vamos a colocar encima del estabilizador. El estabilizador, en vez de cortarlo de la medida exacta, yo lo corté un centímetro un poquito más y no se falta, pero vamos que lo puedes hacer así como yo y así vas más tranquila. Yo las medidas te las doy exactas para que no gastes demasiado material, pero luego lo podemos hacer un poquito mayor. También tienes que pensar que las medidas de tu máquina tienen que ser más o menos como esto. Esta funda es pensada para una máquina que mide más o menos unos 48 centímetros de ancho de fondo, mide más o menos unos 18 centímetros y de alto mide más o menos unos 28 centímetros. Tienes que medir tu máquina y ver si encaja exactamente con estas medidas. Si es menos lo puedes reducir, si es más lo puedes ampliar un poquito. Siempre tenemos que pensar en eso. Yo no puedo hacer una... Esto es una medida estándar, digamos. Yo no puedo hacer el vídeo para una medida especial si lo puedes hacer tú, si tu máquina es especial. Entonces, bueno, vamos a abrir este que se sale del plano, todo el estabilizador y vamos a colocar la tela. Vamos a colocarla y lo que vamos a hacer es que vamos a hilvanar todo el contorno. Cuando lo tengamos hilvanado, cortaremos el exceso de estabilizador. Para que nos quede justo rente, que nos quede a ras y no se nos mueva nada. O sea que vamos a hilvanar con un poquito de paciencia y nos vemos ahora. Ya tenemos todo el contorno hilvanado, por detrás el estabilizador y ya todo cortado rente, todo cortado a ras de las tres piezas. Los dos laterales y todo el cuerpo de la punta. Bien, entonces vamos a retirar esta de momento. Vamos a dejarla por aquí. Fíjate qué bonita es la tela. Es preciosa. La puedes encontrar en nuestra tienda online. La vendemos y la enviamos a casa. Nuestra tienda online está en el blog www.entremanosblog.com Allí puedes registrarte y pedir lo que necesites. Puedes echar un vistazo, lo que quieras. Bueno, aquí las otras telitas, las telas más pequeñitas que teníamos igual que las máquinas, igual que las fundas. Lo que vamos a hacer es que las vamos a doblar a la mitad y vamos a cerciorarnos de que las máquinas estén de pie, que en este caso es esta parte, no esta. Y la vamos a colocar en la parte baja de la tela de los laterales. Justo aquí, haciéndolo coincidir en la parte baja. Y aquí lo mismo. Doblamos la tela. A la mitad. Y cuando te estén las máquinas boca arriba, si es tu caso como el mío, que las telas tienen sentido, pues debes de hacerlo para que no te queden las máquinas boca abajo. Y entonces colocarlas en la parte baja del lateral de la máquina. Que es esto, del lateral de la funda, perdón. Bien, entonces ahora lo vas a ver claramente. Mira, te lo voy a enseñar. Lo vas a colocar así. Esta va a ser la parte baja de la máquina, digamos. Y aquí este es el bolsillo. Esto va a ser unos bolsillitos para poder meter aquí, por ejemplo, el pedal de la máquina y también el cable de conexión. Vamos a tener dos bolsillos. Así que en la parte baja, el bolsillo. Y en la parte alta, la parte doblada. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos ese lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora ya vamos a usar la cintita que teníamos, que habíamos dicho que más o menos unos 25 centímetros. Esta cinta puede ser cualquiera de ellas, pero a mí me gusta que tenga un poquito de cuerpo. Así que las que uso son las cintas de mochila, pero las estrechitas también puede ser la ancha. En fin, eso ya es cuestión de gusto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hallar el centro longitudinalmente. Lo doblaremos y hallamos el centro. También lo puedes hacer midiendo con una cinta métrica. Hallamos el centro de los dos lados y ahí es donde vamos a ubicar nuestra cintita. Nos puedes seguir. Estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook con el nombre Entre Manos LZ Costura. LZ es porque estamos en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias. Y también estamos en Instagram con el nombre Entre Manos LZ. O sea, Entre Manos LZ en Instagram, Entre Manos LZ Costura en Facebook. Bien. Entonces doblamos la cinta, la cintita, la doblamos y la parte abierta, no donde está el bucle, sino la parte abierta, la ponemos en la parte exterior que sobre un poquito, medio centímetro más o menos y lo ubicamos justo en la marquita que habíamos hecho antes donde se supone que es el centro. Yo aquí te recomiendo que le demos un hilván. Tú sabes que yo soy fanática de los hilvanos. Me parece que se trabaja un poquito más al principio, pero nos llevamos menos sorpresas desagradables después. Pero tú si no quieres hilvanarlo, simplemente sujetalo con alfiler. Yo le voy a dar aquí unas puntaditas y vamos a seguir porque ya nos queda muy poquito para que veas el final de esta funda. Muy bien, ya tenemos los dos laterales con la cintita boca abajo. Te lo voy a enseñar así de lado para que lo veas. Con la cintita boca abajo, el bucle aquí y con el bolsillo ya ubicado, que nos va a quedar así de bien. Bien, entonces ya vamos a colocarlo en la parte de la funda. Bien, si tienes la tela a lo loco, tendrás que hallar la mitad, marcar aquí la mitad y aquí también. Si es como yo, que tengo una tela de un solo sentido, entonces como tenemos aquí la costura que te había dicho al principio, pues esa es la mitad de nuestra funda. Así que simplemente tendríamos que el lateral, en la parte donde está la cintita, ese lo vamos a colocar justo en el borde. Vamos a ir al borde de la funda y la cinta va a coincidir con la costura. O sea, el centro con el centro. Siempre centramos y ahí vamos a colocar algo que nos sujete. Yo voy a poner alfileres, también puedes usar las pinzitas que ahora las voy a traer. Y en el otro lado hacemos lo mismo. La parte de la cintita con la mitad. Mitad, con mitad. Los centros se juntan aquí y vamos a raspar aquí haciendo coincidir el borde. Este es el primer paso. Fíjate bien cómo se hace esto porque luego con el forro vamos a hacer exactamente lo mismo. No lo vas a ver en la cámara, pero yo lo voy a hacer exactamente lo mismo. El forro es este verde bien vivo. Ya sabes que me encantan los colores vivos. Entonces te lo voy a ubicar para que lo sepas cómo se pone pero no lo voy a hacer en la cámara. Vamos a hallar el centro y uno de los lados, el lado corto, también vamos a hallar el centro y esos dos centros se van a unir aquí. Lo vamos a sujetar y aquí lo mismo. Cara con cara, centro con centro y también lo vamos a preparar. Lo vamos a preparar y ahora nos vamos a la máquina. Vamos a montar primero esto, este ladito y luego el resto. Y lo mismo lo vamos a hacer con el forro. Vamos a la máquina para que lo veas. Ya estamos aquí preparándonos para la máquina. Entonces ahora vamos a pasar aquí un pespunte. Vamos aquí a rematar un poquito en estas asitas para que no se nos salga. Aquí lo que tenemos que hacer es no coserlo justo desde el borde, justo desde la punta, sino dejar más o menos medio centímetro y no terminar al final, sino parando justo antes de medio centímetro. Vale, más o menos aquí. Así que vamos a pasar la máquina y lo vamos a hacer. Ya está aquí cosido. Así que ahora vamos a coser el otro lado. Ya lo tenemos aquí. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es, digamos que, espero que lo veas bien en la cámara porque es muy grande la labor. Entonces, este lado, este lado de aquí, lo vamos a hacer coincidir con este. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llevarlo así, cara con cara, con cuidadito aquí con el bolsillo, y lo vamos a hacer coincidir. Entonces vamos a hilvanarlo, lo vamos a sujetar, y el otro lado también, de tal manera que nos va a quedar con una especie de caja. Ahora lo vas a ver tranquila. Ya vas a ver que lo vamos a ver bien. Lo que pasa es que como es tan grandote, no se ve bien aquí en la cámara. Bien, vamos a doblar aquí y vamos a poner unas pinzitas, por ejemplo. Y hacemos coincidir la parte baja, digamos, de la funda. Aquí. Y la vamos a sujetar con unas pinzas. Y vamos a pasar directamente a la máquina. Aquí donde está el bolsillo, te recuerdo donde está doblado, te recomiendo que lo sujetes bien para que no se te doble y entonces tengamos que estar descosiendo. Ahí es que es justo donde termina el bolsillo. Ahí vamos a poner una pinzita. Y aquí lo mismo. Y vamos a pasar la máquina hasta llegar aquí a este punto. No llegamos hasta el final, sino justo hasta el medio centímetro ese que nos faltaba. Vamos ahí con cuidadito. Entonces, nos va quedando así, digamos. No sé si lo ves aquí. Entonces, ahora nos falta el otro lateral del bolsillo, el otro lateral, este. Nos falta colocar la otra parte y ya se va convirtiendo en una especie de caja. Con cuidado, lo vamos a sujetar también y hacemos lo mismo en el otro lado. Bien. Vamos a verlo. ¿Ves que ya va quedando cuadrada, digamos? Este es el lateral. Este es el frontal, digamos. Y esta es la trasera, por ejemplo. Que son iguales, exactamente iguales, ¿no? La trasera que es la parte frontal. Vamos a ver cómo queda dándole la vuelta. Entonces, nos queda así. Este es el bolsillo. Y está en la parte baja, está en la parte alta donde vamos a tener estas cintetas que nos van a ayudar a colocarla en la máquina. Y todo esto es el frontal. Así que vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Con el otro lateral de la funda. La tenemos así. Entonces, ahora este lado tiene que coincidir con este lado de la tela grande. Así que cara con cara. Y de nuevo lo mismo. Y de nuevo el otro lado. Y así, de esta misma manera. A ver, que no se me trae aquí. Es que es tan grande que tengo miedo de que no lo veas bien en la cámara. Bueno, entonces. Esto, de esta misma manera, de esta misma forma, como lo estás viendo, tenemos que terminar de montar el forro. Que ya lo teníamos preparado, pero no pespuntado. No vamos a verlo en la cámara como se hace porque es exactamente lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Pero sí que lo tienes que ir montando para terminar la funda forrándola por dentro y que nos quede bien rematada. Que nos quede un acabado óptimo. Ya lo tenemos. Nada más tenemos que darle la vuelta y confirmar que está todo bien. Lo limpiaremos de hilvane. Quitaremos alquileres para no pincharnos. Mira que bien quedan las esquinitas. Luego si ves que, por ejemplo, te quedase muy alta, te quedase demasiado largo el alto, pues siempre podemos cortar todo el borde. Y aquí estaría el bolsillo. Aquí sería el bolsillito lateral. Uno de ellos. Y aquí tenemos el otro. Vamos a quitar el afileres. Este sería el otro lateral. Así. Yo no le he hecho ninguna apertura aquí arriba porque no me gusta porque quiero que esté cerradita la máquina, que no le entre polvo por ningún sitio. Entonces no quería una apertura aquí para sacar el lazo. Pero también se la podría dejar. Lo que pasa es que ya se complica un poquito más la fundita. Bueno, ves. Queda así. No sé si la ves al completo. El lado y el otro lado. Ahora vamos a colocarle el forro. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar así y vamos a traer el forro para que lo vean. Ya tenemos aquí el forro montado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter digamos que cara con cara. La parte bonita de la tela con la parte bonita. Las encaramos. Encaramos los dos. Entonces lo metemos uno dentro del otro. Hacemos coincidir todo el contorno con un poquito de paciencia y de cuidado. tendrás tu funda de la máquina que ya verás que te va a encantar. Es muy práctica y muchas veces las máquinas se nos estropea la funda que trae o no nos trae o no nos trae la funda y esto viene muy bien para protegerla del sol del polvo de la tierrita que le pueda entrar y eso está muy bien porque las máquinas sufren un poquito. Además, si le da mucho la luz si le da la luz del sol a las máquinas se ponen un poquito amarillentas y con esto pues lo evitamos. Bien, entonces lo que estamos haciendo aquí si te fijas es hacer coincidir costura con costura cuando llegamos a esta costura la hacemos coincidir con la costura del forro llevamos una a un ladito la otra al otro esta se acuesta hacia acá esta se acuesta hacia allá y entonces ahí vamos a ir haciendo coincidir todas y cada una de las costuritas que nos vamos encontrando y vamos colocando pinzas, alfileres o lo que encuentres o lo que tengas y vamos a hacer coincidir el borde. Vamos a pasar todo un pespunte ahí todo el contorno y ya estamos a punto a punto de terminar no me digas que no es fácil esta funda esto es un proyecto ambicioso por lo grande que es pero realmente es muy sencillo de hacer lo que pasa que al manejar tanta tela pues asusta un poquito pero yo te animo a que lo hagas porque es el modelo más sencillo que hay de funda y bueno hay otro que no no sé que no está cerrado por los lados pero este el modelo más sencillo me refiero a que está cerrado completamente por los lados y no le va a entrar tierra porque ya te digo que hay otro como una especie de pañito que hay pero este es muy facilito de hacer te animo a que lo hagas se me olvidó decirte que aquí debíamos de dejar una parte sin coser del forro pero bueno ahora lo descoceremos ahora buscar un descosador y lo descocemos y solucionado vamos a pasar el pespunte en toda la boca de esta funda vale vamos a hacerlo y a ver que tal nos queda esta funda cuando la veamos terminada vale entonces ya lo tenemos aquí cosido ya descosí este trocito que tú lo puedes dejar sin coser si no quieres estar descosiendo entonces en la parte del forro donde le dejamos el hueco para darle la vuelta ya lo limpio un poquito de irvanes y entonces ahora ya es el momento de darle la vuelta entonces ahora ya mira que bien queda esto entonces ahora ya lo que tenemos que hacer es meter dentro el forro dejarlo en la parte del lado y entonces aquí en todo este borde lo que no queremos es que se nos vea el forro así entonces hay que poner un pespunte de carga y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el borde bien firme para que nos quede dentro el forro y fuera la tela la tela exterior entonces vamos a ponerle pinzitas y vamos a pasar un pespunte en toda la boca también alrededor esta sería la parte baja de las bundas entonces ahí es donde vamos a pasar un pespunte para que sujete estas telas y no estén tengan y no tengan la posibilidad de darse la vuelta luego también tenemos que coserlo por dentro el hueco deberíamos de coserlo o bien a mano o bien a máquina pero bien cosidito para que quede bien rematada por dentro y la funda quede impecable vamos a ir haciendo el trabajo y ya me voy callando ya está terminada mira que bien queda así es el fondito o sea la parte baja pespuntada y ya queda como bastante mejor queda como bastante más asentadita con la parte baja así rematada ahora que pasa que el porro se cae entonces que vamos a hacer le vamos a dar la vuelta tranquilamente le damos la vuelta y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar bien las puntas estas aquí de la parte superior de los laterales lo vamos a hacer coincidir bien voy a sacarlo de la cámara para poderlo hacer bien y ahora vuelvo así entonces que es lo que vamos a hacer aquí en estas esquinitas digamos que le vamos a pasar aquí unas puntaditas a mano sin coger la parte exterior sino nada más el forro con el estabilizador ahí le vamos a dar unas puntaditas en las cuatro esquinas hacia acá o hacia acá donde tú quieras con un hilito que disimule el color del del forro y entonces de esa manera no se descolgará el forro sino se mantendrá siempre en su sitio y aquí esto pues lo puedes coser si quieres a máquina o también a mano yo lo voy a colocar así y le voy a dar unas puntaditas ahí de momento el van y luego cuando termine el vídeo yo lo coseré pero bueno en principio le vamos a dar ahí unas puntaditas el van y las puntaditas esas de color verde y ya estaría la funda lista ahora te quiero enseñar otra para que veas como queda con otra tela para que no sé para que veas un poco más o lo veas un poquito mejor porque como es tan grande no se ve bien en la cámara y quiero que lo veas con un poquito de distancia así que lo vamos a ver ahora mismo y voy a aprovechar este color de hilo este hilo que tengo por aquí y le vamos a dar las puntaditas y así ya rematado bueno ya sé que es un plano un poco extraño este pero bueno espero que lo veas bien desde aquí podemos tirar y así podemos subir y quitar y poner la funda la voy a poner así para que la veas de lado y ves aquí es el bolsillito donde podemos guardar el pedal y también el cable de conexión bueno esta es la funda que hicimos te recuerdo que dentro dentro le hicimos unas puntaditas aquí en las esquinitas a mano para que no se nos salga el forro y se mantenga siempre colocadito en su sitio y también tenemos que cerrar el lateral por donde le dimos la huelita y ahora te quiero enseñar otra que también es muy bonita a mi me lo parece que es esta mira que bonita es esta tela también es muy bonita de máquina y las cintitas estas se las puse en color rosa y en laterales así de cuadritos que también queda fenomenal bueno espero que lo veas bien ahora te voy a sacar una foto para que lo veas mejor espero que te haya gustado este vídeo me parece que el proyecto de hoy es un proyecto muy facilito muy sencillo y además muy práctico para nuestra máquina de coser si te ha gustado este vídeo espero que le dejas like que te suscribas si aún no lo has hecho y si vives en Lanzarote te recuerdo que estamos en la calle Triana número 46 si no es así espero verte muy pronto aquí porque ya tenemos nuevos vídeos preparados hasta pronto